Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda Adriática Y antes de continuar con el video mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans Donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la Playstation 4, el modelo FAT, el modelo Pro La Playstation 5 también, para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos La serie S, la serie X que también es bastante buscada y amplio stock de videojuegos, nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago Y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041 Ahora si, continuemos con el video mis amigos ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa Realizando incursión de buscando las mejores opciones de consolas, videojuegos y mucho merchandising basado también en lo gamer Y el día de hoy he venido aquí a esta tienda Adriática en la ciudad de Buenos Aires La cual me habían recomendado muchísimo que quede en un edificio en el piso 3 Del cual aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los datos Ya que tiene un montón de cosas, estoy a punto de quedarme a vivir acá ¿Qué va a ser? Porque vamos a enfocar un montón de cosas basados en videojuegos Tanto de retro y actual Así que empecemos mis amigos Miren mis amigos la tienda Adriática Que impresionante esta tienda, Dios mío A su madre, estoy a punto de volverme loco Miren, vamos a enfocar aquí la parte retro que tiene Miren ese letrero de World of Nintendo Y por acá tiene la Nintendo NES La que viene con el adaptador de cuatro mandos Nintendo 64, Super Famicom La Nintendo 64, Nintendo Wii, la Celeste El Power Glove, pero es la versión japonesa Miren este módulo de Super Nintendo mis amigos Que me hace retroceder en el tiempo Es bellísimo Miren ahí está justamente la Super Nintendo Con los dos mandos Y justamente con el jueguito de Mario Kart Y por este lado tiene la Gamecube Nintendo 64, ahí está Otra Super Nintendo con la Super Game Boy Y ojo que todo se vende aquí Miren, tiene aquí los juegos de Zelda Juego de Metroid Ahí encaja El Final Fantasy El Bomberman Mega Man 4 La Super Game Boy encaja El Zelda La Bazooka Y miren por acá abajo También tiene los juegos de Donkey Kong Sí, el Bad Fur Day Los juegos de Zelda El Legion El Majora's Mask encaja Que también puedes encontrar aquí La Game Boy Advance Cartuchos Todos los juegos de Pokémon Muchos juegos de Super Nintendo encaja Que ahora vamos a preguntar un poco Miren, miren la gran cantidad La trilogía de Mario Ahí está de la Nintendo NES Esta cosa es real hijo Encaja completo Y miren Por acá las portátiles Tiene las Game Boy Advance Las Advance SP Nintendo DS DS Lite La 3DS La DSi La Gamecube Con pantalla Que nunca la había visto Miren Que hermosa consola Cállese y tome mi dinero No, la Virtual Boy La Super Famicom La Nintendo Junior La Game Boy Incluso con la edición de Pokémon El Robot Ahí está La Famicom Y muchas cosas más Que vamos a ir preguntando Cuánto están Y miren mis amigos Por acá La enorme cantidad de amigos Que hay Que impresionante Uy, no lo puedo creer Miren Y tiene amigos raros Por ejemplo Miren Vamos a enfocar Tiene el amigo de Wario Ahí está Del Super Smash Bros Ahí está Mi amigo Snake De Metal Gear Tiene El pequeño Mac Y justamente Estaba preguntando Que más o menos Los amigos Rondan precios Desde 50 dólares Incluso tiene Los amigos De Mega Man Miren Como podemos ver aquí Y hay muchísimos más Miren Como por ejemplo El Simon De Castlevania Del Super Smash Bros También tiene aquí El Samus De Metroid Miren Miren este amigo triple Que hay por aquí Otro que me ha llamado La atención Nunca había visto Este de aquí Del Detective Pikachu Miren este amigo Miren Grandote Grandote Y por acá De estos que vienen Así de 3 Y más de Metroid Que tenemos por aquí De Splatoon Que tenemos por acá Super Mario Del Diddy Kong Y hay muchísimos La verdad Que tal cantidad Miren La enorme cantidad De Amiibos Que puedes encontrar Aquí en la tienda Adriática La cual te recomiendo Que puedas venir Y por aquí Hay una enorme cantidad De ediciones De colección Por aquí tenemos El Persona Q De la Nintendo 3DS El Fire Emblem Miren esta hermosa edición Del Xenoblade Y Crónicas De la Wii U Hermosísimo Nunca lo había visto Los Super Smash Bros También de 3DS Que tenemos por aquí De Pikachu Miren este de aquí Miren este de acá El Skyward De Zelda Que también En perfecto estado Estado 10 de 10 El Link Awakening El Breath of the Wild También que hay por aquí Y muchas consolas Que son las 3DS XL 2DS Ediciones de colección Que puedes encontrar Aquí en la tienda Adriática Hay una enorme cantidad La Game & Watch Que no puede faltar El Metroid Dread Que también No puede faltar Miren Tiene también el Metroid El Samus Rettons Justamente aquí El Fire Emblem Las consolas Mini Tiene todas Tiene todas por aquí Miren aquí Y todo Todo el Merchant Lo que me llama la atención Es que es original Mucha cantidad De Funkos Miren Toda la cantidad De Funkos Y por acá Miren Vamos a enfocar Esta parte Tiene estos packs De medias Miren Con la caja De Playstation Increíble Este pack de medias Con la caja De Nintendo Que genial Miren Todo lo que se puede Encontrar aquí Miren este de aquí De Zelda Del Bredos The Wild Del Collector Box Miren Que viene varias cosas Viene una maletita Viene también Un cuaderno Tu toma todo Muchos sets Mira el set completo Del Bredos The Wild Muchos peluches Que puedes encontrar aquí Justamente estaba preguntando Aquí los peluchitos Están desde 25 dólares Que hay una gran cantidad Y todos son originales Ojo Tiene los de Sonic Miren Los de Wario Los de Koopa Ese de Koopa Mira está genial Miren los de Mega Man Hay muchos por acá Leos Que también puedes encontrar Muchas figuras también De Nintendo De Zelda Y también tiene los libros Miren Tiene los libros de Zelda Miren Los libros de Zelda Originales Miren Miren todo lo que hay El arte de Splatoon Las pistas de carrera Más peluchitos Que puedes encontrar por acá Y vamos a pasar Justamente A esta parte de aquí Todo lo de Nintendo DS Miren Todo lo de Nintendo DS Muchos juegos Bastante Gran variedad Justamente estaba preguntando Los jueguitos Puedes encontrar Desde 20 dólares Pero hay juegos Que son un poco raros Miren Por ejemplo Ahí tenemos El Dragon Ball Miren Jueguitos raros Tenemos como El Dragon Ball Los Naruto Bueno Están en toda la parte De Sonic Y por acá Hay muchísimos más Tenemos aquí El Detective Pikachu Miren Que también está por aquí Que más hay por acá El Luigi Mancio Mario Kart Todos los Monster Los Metroid Que también podemos encontrar Resident Evil Y toda la saga de Zelda Miren Incluso ahí tiene El Xenoblade Crónicas Juegos de Nintendo Switch Por arriba también Hay una enorme cantidad Miren Miren la enorme Cantidad de juegos De La Nintendo Switch Y miren esta Hermosa edición Para mi amigo Yuval Del Xenoblade Crónicas De la Wii U Que genial Justamente lo acabo De preguntar Y está a 280 dólares ¿No? Pero donde vas a encontrar Esto Algunos dirán Si Pero donde lo vas a encontrar ¿No? Miren Juegos de Wii U Enorme cantidad Juegos de Playstation 4 Ediciones de colección La edición de colección De Zelda del Bredos de Wild Y la Limit Edition Ahí también está De Zelda del Bredos de Wild Miren mis amigos De Cevita Que también puedes encontrar Y por acá también puedes encontrar Polos originales Miren Está bonito Este de Mario Kart Desde 27 dólares Miren mis amigos Polos originales Obviamente ¿No? De Nintendo Mucho mercha Incluso también Los estuches Para tu Nintendo Switch Que puedes encontrar aquí Las consolas Las Retro Mini Y dulces Enorme cantidad Dulces de Mario De Super Nintendo De Nintendo Miren Toda la cantidad De cosas Que se pueden encontrar Aquí en la tienda Adriaticana Y si estás por el cono norte Te recomiendo Que visites la tienda top Donde tiene Un amplio repertorio De full Nintendo Switch Nuevas De segunda Videojuegos Consolas como Playstation También nuevas De segunda Playstation 3 Amplio stock De mandos Para Playstation 4 Playstation 3 Playstation 5 También portátiles Y una amplia variedad Y una amplia variedad De juegos De Playstation 4 Desde 10 soles Mi hermano Así que aquí abajo Te dejo todos sus datos Para que te puedas contactar Ahora si Continuamos con nuestro video Que tal mis amigos Ya me encuentro aquí En casa Después de haber hecho Esta gran visita A la tienda Adriática El cual te recomiendo Que visites bastante Ya que se encuentra Ahí en la calle Concepción Arenal Si bien me equivoco El número es el 3425 Y está dentro De un departamento En el tercer piso Y la oficina Es la número 57 Es bien sencillo De llegar Está cerca Al barrio de Palermo Así que si te encuentras Ahí por Palermo En la ciudad de Buenos Aires De todas maneras Tienes que pasar por ahí Porque ya vieron La gran cantidad De cosas que tiene Retro Actual De Switch Incluso De la Nintendo NES De Super Nintendo De la Nintendo 3DS La gran cantidad De Merchant De Nintendo La enorme cantidad También de Amiibos Ya que normalmente Su horario de atención Es desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Y luego Es hasta las 7 de la noche Si bien me equivoco Y obviamente Aproveché en comprar Algunas cositas Incluso Una cosa que me había Llamado bastante la atención Que no he visto Es la billetera Original de Nintendo Ahí está De la Nintendo NES Incluso viene con la tapita Y la opción Para poner los mandos Es la billetera Original Justamente De Nintendo Ahí está con el sello Oficial de Nintendo No podía desaprovechar En llevarme Justamente esta joya Ya vienen muchos más videos También de Una feria más Me queda Escribe aquí abajo En los comentarios Si quieres que siga Poniendo estos videos Espero que les haya gustado Este micro video De semana Y se vienen Muchos más videos Y recuerda Que el 23 de febrero Estamos saliendo A la ciudad de México Con suscriptores Así que todavía Tienes tiempo Para sumarte A este gran viaje Que vamos a realizar Con miembros del canal Mis amigos Y se despide Su amigo Galmar Regálame un like Suscríbete Y no te olvides De seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Y nos vemos En un próximo video Cuídense mis amigos Hasta luego Y chau Chau